Tienen noticieros la pura neta información de este día Gente Les tengo una buena noticia, bueno mala La mala que no aparecimos dos días ¿Por qué? Y la mala es esta, ¿por qué? Porque la televisión Se le fue la imagen No prendía, pero gracias a Dios aquí estamos De nuevo, raza Aquí estamos, en vivo y a todo color No puede ser la noticia que La mala pues que se chingó la tele Un fusible según era Pero no le podían hallar Y hasta ahora en la mañana pues ya Ya volvimos Acá, aquí estamos Gente echándole chingazo De este Qué bárbaro, pero Díganme cómo les ha ido ustedes Aquellos los que me han hablado Aquellos de por allá, de aquel lado No crean que es del papachal para allá O de palo verde para allá No La gente que está para el otro lado Con los gringos Un saludo para todos los que están allá Que son de aquí, de Sinaloa y de todo el mundo También a todos Le vamos a mandar saludos De este Ay no Estaba tan preocupado yo Porque la tele no quería funcionar Pero Era un fusible Era un fusible lo que tenía malo Ay perdón, discúlpenme Sí bueno De este Sí Ah sí Sí me traía el El mandadito Ah ok Sí Ah pues ahí lo van a recoger Los de producción Ah ok Sí aquí Ahí en la puerta Está la del En la pura entrada Ahí Ah la que está aquí En la puerta del foro Ahí Ahí por favor Pueda entregarlo Sí Ok Bye Bye Es que Hice un pedido Y pues ahí parece Que pues ya viene A ver lo de producción Por favor Gracias Es mi secre Es mi secre Y pues miren Con esto Ay Dios mío Con esto gente Se aliviana uno Se aliviana en la forma de que Esto es fruta Hay que comer fruta Coman frutas y verduras Gente eh Esto es Fruta miren Bueno aquí tenemos Aquí tenemos Una sandía Miren Una sandía De pinito Y tenemos Mira Naranjita Vamos a probar Tantito De todo Le vamos a echar Poquita salsa Del gato parado Tantita Tantita Salecita También Y miren No más Limoncito Que cosa tan buena Vamos a probar La sandía También Miren No mal Ahora que me acuerdo Quiero mandar Dar el saludo Para mi compa El tiririqui Del caracol Campo pesquero El caracol Que se encuentra Por allá En el otro lado Tiririquis Hijo de poina Ahí está Ahí está tu saludo Quiero decir Y me voy a equivocar Pero no Mira Y mira Sandillita Con salecita Y salsita Del gato Parado Que chulada Ay 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 Sandía Sandía 100% De aquí De la región Miren Nomás Que chulada Está muy delicioso Ahora vamos a seguir Con esta naranjita Mira nomás Mira nomás Que cosa tan deliciosa Raza Gente Les voy a decir Una cosa Que Es muy bueno Es muy bueno Comer fruta Más por ejemplo Cuando tengas Que una malía En la vejiga Por decir así Ahí les va Coman sandía Con la sandía Mean y mean Toda la noche No duermen Con esto Con esto Si no duermen También Porque Yo con esto No voy a dormir Toda la noche ¿Por qué? Porque toda la noche Voy a miar Voy a abrir Toda la noche Es que esto es bueno Y es bueno Para la vejiga Te limpio la vejiga Miren Nomás Vamos a echar más Es más salecita También otra vez Mira Ay 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 Que delicioso Esta esto Neta Neta De veras De veras Es la pura neta El noticiero Es la pura neta Les recomienda esto Fruta Hay que comer fruta Gente Porque es muy bueno No pura No comer pura grasa No 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 Tienes que comer Todo Pero más fruta Hasta risa Me da Bueno gente Nos despedimos Con esto Nos vemos Bye 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 Bye